Ante los divididos resultados electorales que se registraron el pasado 3 de julio en el estado de Nayarit durante las elecciones locales, Sergio López Úñiga, presidente consejero del Instituto Estatal Electoral, se deslindó de cualquier responsabilidad por los triunfos y derrotas ya publicadas, pues dijo que ellos no manejaron ni boletas ni paquetes electorales. Bueno, y hay quien dice que aquí en el Consejo Local Electoral hicimos cosas. Lo único que te puedo decir es que nosotros ni manejamos ni boletas ni paquetes electorales. Eso lo manejan los consejos municipales electorales, para empezar, para que vean lo que es deformar la información. Nosotros no tenemos acceso a un solo paquete, tú puedes entrar aquí las veces que quieras, y lo has venido, y nosotros, ¿por qué? Porque la ley dice, nosotros nada más tenemos que ir por las boletas a México y al día siguiente entregárselos de inmediato a los consejos municipales y ellos tienen que contarse ya, revisar si hay alguna cosa, pues allá ellos, con su representante del partido político, tendrán que subsanar las omisiones que hubiera. Y ellos se entregan, los consejos municipales se entregan al presidente de Casillas, el presidente de Casillas le entrega a ellos, ellos cuentan y todo. Nosotros nada más recibimos un acta de cómputo. Pero fíjate lo que es la deformación, qué buena que me haces esa pregunta. O sea, hace saber a la sociedad que nosotros, en el Consejo Local, somos los responsables de que el paquete nos entregue. Eso, para empezar desde ahí, es una facultad de los consejos municipales electorales. El Consejo Local Electoral únicamente es el órgano normativo. Tenemos 20 órganos operativos, que son los 20 consejos municipales electorales.